A pesar de la distancia, de un pasado que no calla, de los años transcurridos, de lo que no fui, esta vida no me espanta, aunque a veces amenaza, si te vas no digas nada, es mejor así. Yo jamás me voy a unir, en una lágrima por ti, el amor es mucho más, de lo que sientes, si no te has ido verte, muy lejos de mi, me dolerá perderte, no puedo mentir, y a cambiar a mi suerte, me voy a reír, de tus enredos y mentiras, de tus tantas tonterías, si no te has ido verte. El silencio me reclama, pero grita mi esperanza, tengo tanto aquí en el alma, tengo un porvenir, yo jamás me voy a unir, en una lágrima por ti, el amor es mucho más, de lo que sientes, si no te has ido verte, muy lejos de aquí, me dolerá perderte, no puedo mentir, y a cambiar a mi suerte, me voy a reír, de tus enredos y mentiras, de tus tantas tonterías, de las noches y los días, de lo mucho que te di, si no te has ido verte. Si no te has ido verte, si no te has ido verte, si no te has ido verte, a veces, si no te has ido verte ya.